Con el 79% de participación de los 20.122 caficultores caldenses federados habilitados para votar, Caldas obtuvo el resultado más alto en las elecciones cafeteras 2022 y el mejor resultado en toda la historia del Comité de Cafeteros de Caldas en estos comicios gremiales. Un resultado que solo se puede resumir con un gracias. ¿Qué es el balance de caldas? Lo que nos ubica en el Comité con la más alta participación en este proceso electoral del 2022. Y para el caso de Caldas también superamos históricamente los comicios electorales en toda la historia del Comité. Fue la mayor participación este año 2022. Eso nos tiene completamente satisfechos y es una satisfacción compartida con todo el equipo de colaboradores. Este es un resultado que demuestra el trabajo colectivo de todos los equipos en los comités municipales y el resultado final nos permite anunciar este 79%. Un balance definitivamente muy positivo para todos, para nuestra federación, para nuestro comité, pero sobre todo para nuestros caficultores federados. Realmente una participación histórica que evidencia el compromiso y el amor que tienen todos los caficultores federados del departamento por su comité departamental y por su Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Realmente siempre la convocatoria la hicimos en el caso de Caldas para el 10 de septiembre y la definimos como la gran fiesta de la democracia cafetera. Y a fe que se logró en todos los municipios, se sintió ese ambiente electoral, la participación fue masiva de los caficultores. Logramos en las sedes del comité municipal, en la sede de la cooperativa, en los almacenes del café donde ubicamos las urnas y en varias veredas donde ubicamos también urnas, en la afluencia de cultores, la camaradería, la unión gremial se sintió ese día 10 de septiembre. Me da toda la tranquilidad de poderlo confirmar como el gran día de la fiesta de la democracia cafetera. Decidimos por dirección de nuestro director ejecutivo, dividir el proceso electoral en varios sectores y enfocarnos en la realización de tareas muy específicas en cada uno de esos momentos de las elecciones cafeteras. Una logística muy importante motivando a la gente desde el principio con la consolidación y con la propuesta de presentación de listas y planchas que nos dio también un número muy importante y muy significativo de caficultores interesados en empoderarse y en participar en los comités municipales y en el comité departamental de cafeteros. Adicionalmente, después de consolidadas estas listas y estas planchas, empezamos un trabajo muy arduo de convocatoria, de motivación, de participación, de reforzar esos conceptos tan importantes para el caficultor federado y de la importancia que tiene participar de una manera democrática y libre en este proceso de elecciones cafeteras tan importante.